En el Poli soñamos con una universidad que llegue a todos los rincones del país. Y lo estamos logrando. En esta oportunidad no son solo los estudiantes quienes llegan a la universidad. Nosotros llegamos a ellos para entregarles su título, para decirles lo lograste. Gracias a la educación virtual puedo sentirme más preparada. Y gracias Poli. La educación virtual me dio la oportunidad de crecer profesionalmente y administrar mejor mi tiempo. Para mí recibir el título profesional fue una alegría inmensa porque de los hermanos soy el primero que se gradúa como profesional y es satisfactorio estar en este lugar. Súper feliz, súper contento porque tanto esfuerzo y tanto trabajo por fin podemos cosechar esos frutos al lado de mi familia, al lado de mis amigos, mis compañeros. Sin duda alguna recomiendo estudiar en el Poli porque ha sido una experiencia gratificante para mi carrera profesional y de aquí en adelante esperando alcanzar muchas metas más. Me parece importante que los directivos vengan directamente a San Andrés a la regional a ver nuestras propuestas, nuestras inquietudes, a darnos como ese apoyo para que veamos que ellos sí están ahí con nosotros. Siempre van a estar ahí dispuestos a ayudarnos y a estar pendientes a todo lo que necesitemos. Hemos querido acercarnos a todas las regiones de la manera más estrecha, aprovechando las ceremonias de grados, estos eventos sociales para hacer una aproximación, para dialogar con profesores, para dialogar con estudiantes, para dialogar con los líderes de cada región y para evidenciar la obra que estamos realizando. Fue un recorrido de 30 emocionantes días para celebrar con los nuestros, juntos como una gran familia. Gracias Colombia.